¿Qué haces para lograr tus sueños? Para lograr mis sueños he tenido que salir de mi área de confort, he tenido que reconocer mis debilidades, en donde necesito ayuda, apoyo, e ir en búsqueda de ellos. Suena muy fácil, pero la verdad es que cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando estamos acostumbrados a la ley del menor esfuerzo. Entonces, yo creo que rompiendo con nuestra área de confort, no tomándolo todo como un sacrificio, sino como una inversión o un esfuerzo que uno hace para llegar a la meta, uno siempre va a poder obtener y va a cumplir sus sueños. ¿Qué deporte te gustaría practicar como defensa personal? A mí me encantaría aprender Aikido porque he escuchado que es muy buena técnica, arte marcial para la gente delgada como yo. Yo no soy muy fuerte, que digamos, no tengo muchos músculos. Sin embargo, si se trata de defensa personal, está bueno aprender una disciplina. El Aikido me late. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!